Papá, ¿qué estamos haciendo aquí? Buena pregunta, Dani. Buena pregunta. ¿Por qué estamos subidos en un árbol pudiendo estar sentados en un banco? Pues porque aquí vemos el terreno para preparar el challenge de hoy. Hoy se van a enfrentar, Dani, llevan en una competición de pillar huevitos de dinosaurios. ¿Qué te parece? Huevitos de dinosaurio de Jurassic World. Para darle un poco de gracia al vídeo, hemos traído las dos máscaras que tenemos, la de Indoraptor y la de T-Rex. ¿Quién se pide el Indoraptor? Yo. Pues, Dani, me parece que tú... ¿Te va bien el T-Rex? Sí. Vale, porque si no, la otra opción era la gallina. He traído también una máscara de gallina, pero... No, no te has traído ninguna máscara. Era broma, era broma, era para ver qué decíais. ¿Estáis listos, chicos? Sí. Pues la competición va a comenzar en... Tres, dos, uno... ¡Ya! Pero nos bajamos del árbol, ¿o qué? Pues yo creo que sí. Vamos a bajarnos con una... ¡Una escalera! ¡Que alguien traiga una escalera! Bueno, pues ahora sí que estamos listos. Aquí tenemos al equipo Indoraptor. Aquí tenemos al equipo T-Rex. Elige equipo. Venga, tres, dos, uno... ¿Ya has elegido equipo? Bueno, hay doce huevitos escondidos por todo esto, ¿vale? Fijaos bien. Puede estar en los matorrales, en el tronco del árbol, incluso en el suelo. Pero en la arena puede haber alguno, ¿vale? El tiempo comienza... ¡Ya! ¡No! ¡Ale! ¡Hay una! ¡Aquí! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Ahí! ¡Ja, ja! ¡Yau! ¡Vamos, Dani, tú puedes! Fíjate un poquito, venga. ¡Aquí! ¡Yeeh! ¿Te has pillado ya? Creo que este es el tercero. ¿Pero? ¡Otro! ¡Guau! ¡Hay el millón de la suerte! ¡Otro! ¡Hay que tener vista! ¡La vista de alcohol! ¡La vista de alcohol! ¡Me voy a llevar especial a este! ¡Soy el pirata de los ganiños! ¡Mira! ¡Uuuh! ¡Ahí! ¡Oh, eso está poco alto! Espera, que te lo pillo yo. Te lo pillo yo con el brazo articulado. ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Aquí! ¡Otro! ¡Oh, man! Chicos, el ganador soy yo porque he encontrado siete. Y si hay en contra siete, ya has ganado, ¿eh? Ya has ganado. ¿Nada, Dani? ¡Aquí! ¡Bien! ¡Vamos! Bueno, hay que aclarar que luego los huevitos los vamos a compartir, ¿eh? Aunque uno encuentre más que otro, los vamos a compartir, ¿eh? ¡No, para cada uno, eh! Yo creo que no os fijáis bien, ¿eh? No os fijáis bien, y... Y... ¡Aquí! ¡Para ti! Oye, ¿cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¡Falta uno! ¿What? Uy, creo que este es el mega difícil. Pues si lo encuentro yo, va a ser para mí, ¿eh? ¡Para si papá no se lo sabe! Pues es que como eran doce, no me acuerdo dónde está. No me acuerdo dónde está. ¡Anda! ¡Muy bien! ¡El último huevito! ¡El T-Rex! ¡Y además con la foto del T-Rex! ¡El T-Rex con flequillo ha encontrado el último huevito! ¡Y además con la foto del Rex! ¡Toma ya, plasca! Pues, ¿sabéis lo que vamos a hacer ahora? ¡Comen otro! Eh, bueno, todos no, nos vamos a comer uno, pero vamos a ver lo que hay dentro de todos. ¡Sí! ¡Finalmente el equipo que ha ganado ha sido el de la gallina coja! ¡No! ¡El de Lindo Raptor! ¡El Lindo Raptor ha ganado por 7 a 5, ¿no? Pero bueno, da igual porque lo vamos a compartir todo, ¿vale? Así que vamos a abrir el primer huevito. ¿Sí? ¡A ver, a mí me sale un Teranodon! ¡Qué dices! ¡Una foto de Teranodon! Yo he pillado la foto del T-Rex, ¿vale? ¡Venga! ¿La parte del chocolate cuál es? ¡La dorada! ¡La dorada! Vale, pues esa solo vamos a abrir uno, ¿eh? ¡Atención! ¡Voy a abrir! ¡Oh! ¡Ahora el Triceratops! ¡Es un Teranodon! 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 ¡Esto hay que pegarlo aquí! ¡Vale! ¡Ah, mira! ¡Ya sé lo que es! ¡Toma ya! ¡Es para ponerlo en la bici! ¡Un escudito! ¡Para ponerlo en la mía! ¡Es un escudito de Jurassic World para llevarlo en la bici! Esta parte se engancha en la barra del manillar y aquí llevas tu escudito de Jurassic World para la bici. ¿Qué te parece? ¡Mola bastante! ¿El tuyo qué es, Dani? Pues es un marca páginas. También es para colgarlo en la mochila y también brilla en la oscuridad. ¿Qué dices? ¡Me gusta el logo! Enséñalo así que se vea un poquito. Está bastante chulo, ¿verdad? ¡Sí! Y lo de las marca páginas es así, ¿no? ¡Sí! Es para marcar la página. Aquí está la página y haces así, plasca. Y se marca. Muy chulo. ¡Segundo huevito! ¡Ahí está! Vamos a ver... ¡Qué me sale! ¡Qué me sale! ¡Oh! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¿Es un Stigy? ¿Un Stigy o un Dracoceratops? ¿Qué es esta cosa? Una cabeza de Stigy, tío. Ya lo sé, pero hay otra cosa más. ¡Hala! A mí me ha salido otra cabeza chula. ¿Etra cabeza? ¿Qué me estás contando? ¡Qué! ¡Pero es de T-Rex! ¡Cabeza de T-Rex me ha salido! ¡Guau! ¿Y a ti, Dani? Pues... Una lupa o algo así es, ¿no? Parece una lupa. ¡Evan, mira! Esto es para guardar el cepillo de dientes. Y tan. ¡Ah! O sea, se cierra y así está limpio, digamos, ¿no? Sí. Pues el mío es una cabeza de T-Rex que no sé muy bien para qué es. Porque ponía... En el dibujo ponía que ponías el móvil así y se oía más. Pero para eso, claro, tiene que estar el altavoz ahí. Y mi móvil no tiene el altavoz ahí. Pero bueno, es una cabeza de T-Rex muy chula. Que se abre, mira. Pon el dedo, Dani. ¿Qué te ha salido a ti? Pues esto. Es como un tipo de reloj o algo. Esto, Dani, es una lupa. Son lupitas que hay aquí. Son como lupas para ver las cosas así. ¿Ves? Con las lupas estas se ven más grandes las letras. ¿Qué te parece? ¡El tercero! ¡Plaska! Atención, a ver qué es. Son piezas de plástico sueltas. No se apaga el plástico. Esto también es nuevo. ¿Qué es? ¡Hola! ¡El bráquio! ¿Es un bráquio? Sí. No, un apato, un apato. Es un apato. ¿Qué te ha salido, Iván? Esto es una especie de colgante de mochila. Que si pones un papel aquí, se queda la marca. Ah, es como un sello, ¿verdad? Sí. Sí, aquí tiene un relieve, tiene un relieve, pones una hoja de papel aquí, lo aplastas así y se queda marcado, ¿no? Sí. La figura se queda marcada. El mío es súper chulo, vais a alucinar, ¿eh? Mira qué chulo. Es como un colgante de un parasauro, muy chulo. Y esto, si lo pones así, por aquí puedes poner el cable del móvil. ¿Qué te parece? Y si lo pones así, ¿has visto qué chulo? Sirve para sujetar el móvil mientras ves una película o algo así. ¿Qué te parece? Me gusta. Eh, mira, mira, ¿has visto? Se apoya ahí y ves una peli o un vídeo o lo que quieras. Mira, el T-Rex va a atacar. ¿Qué me estás contando? El T-Rex contra el Velociraptor. ¡Atención, último huevito! Otro dinosaurio. ¿Cuál es? Creo que este es un brachiosaurio. No lo sé. ¿El tuyo? ¿A ti qué te ha salido, Dani? El de Evan es diferente porque el color es diferente. Mira el mío. A mí me ha salido algo distinto también. A ver qué es. ¿Qué es esa cosa? No lo sé, no lo sé. ¿Pero qué es? Qué chulo. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Lo mismo que Evan, pero de tricer. ¿Qué dices? Triceratops. Un triceratops, no lo teníamos. ¿Y el brachiosaurio? Qué suerte hemos tenido. Nos han salido cuatro dinosaurios distintos. Yo esperaba algún carnívoro, pero no hemos encontrado ningún telópodo. Tienes razón, tienes razón, Evan. No nos ha salido ningún carnívoro. A ver esta cosa que es. ¿Eh? Mira chicos, lo que me ha salido a mí es un llavero. ¿Qué te parece? Me gusta. Bueno, aquí irían las llaves, aquí irían las llaves. Pero bueno, es un llavero, tiene adornitos. Esto es un brachio que está escapando del volcán. Y esta cosita, que es como de adorno, parece lava, ¿eh? Del volcán. Pues se puede poner aquí o se puede poner en este lado, que también adorna. No, eso es un cristal. Es un cristal. Bueno, pero como es naranja parece lava. Y aquí hay un esqueleto. Está el brachiosaurio que estaba aquí, que parece que se vaya a escapar. Pues no se ha escapado. ¿Qué te parece? Está el esqueleto, ¿eh? Así que, en fin, bastante chulo, ¿no? Sí. Toma, para tus llaves. No tengo llaves. Pues dámelo, yo sí que tengo. Brincao. Bueno, pues ha estado bastante chulo todo esto, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Dentro de poco vamos a hacer un vídeo de los dinosaurios de Campo Cretácico. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Bien. ¿Sí? Pero eso será en otro vídeo, porque este se acaba ya. Os vamos a dejar con los mejores momentos de la pelea crucial que ha habido entre Blue y el T-Rex. ¿Qué te parece? Dentro vídeo. ¿Qué te parece? ¡Mario, rápido! ¡Mario, rápido! Ya está aquí el tercer libro de las aventuras de Nani Yevan, Entrenadores de Dinosaurios. Lo puedes encontrar online, en librerías y en grandes superficies. ¡Completa tu colección! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!